la década ganada yo tengo 66 años viviendo aquí en Bellavista de la isla puna era puro monte era caminito nomás que teníamos caminito peatonal para cruzarnos a otro recinto pero camino chiquito nomás para andar en burritos nomás ahorita gracias a dios andan los carritos nosotros queremos ir a campo alegre nos vamos en carrito esta es la mía ya de hormigón ya pintadita con techo con todo ventanita de vidrio que no la van a poner y la malla para que no me entre el mosquito que no me pique patria para todos